Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Que pasen su corazón en su familia. Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por la radio natividad. Un día, una vecina miró desde su ventana y le dijo a su esposo, hace días que observo qué mal lavada está la ropa de la vecina. La cuelga para que se seque, pero le queda muy mal lavada. A mí me daría pena colgar en el tendedero de mi casa una ropa así de mal lavada. Eso como que es mucho descuido. La verdad pienso que la señora es un poco perezosa, que no lava bien la ropa. El tiempo pasaba y cada vez que la señora volvía a observar, la ropa se veía peor, la ropa que colgaba la vecina, después de lavarla. Pero un día, ¡oh sorpresa! Al ver la ropa de la vecina colgada, la mujer se quedó pasmada. La ropa estaba blanca, limpia y sus colores eran vivos. Entonces pensó la señora, seguro le dio vergüenza. Se le acabó la pereza, hizo un esfuerzo y lavó bien la ropa. Nada de eso, le dijo el marido. Yo fui el que lavó. ¿Cómo? ¿Tú lavaste la ropa de la vecina? No, mujer. Yo lo que hice fue que lavé los vidrios, los cristales de la ventana. Lo que estaba sucio no era la ropa de la vecina, eran los cristales de nuestras ventanas. ¿Qué les parece, amigos oyentes? Generalmente los defectos que vemos en los demás, no es que son de los demás, son mis propios defectos. Y proyectamos hacia afuera lo que hay dentro de nosotros. Y a veces juzgamos y nos ponemos a mirar, y no nos detenemos a fijarnos en nosotros mismos para mejorar. Entonces, ¡qué hermoso, amigos! Que vayamos hacia adentro de nosotros mismos. Ahí vive el Espíritu Santo. Qué bueno es callar, qué bueno es cerrar los ojos cuando uno calla, cuando uno cierra los ojos, se va llenando de paz. Y entonces va entrando dentro de uno mismo, a ese templo maravilloso en que vive Dios. ¿Usted se ha dado cuenta, amigo, que Dios vive dentro de usted? Él le está esperando. La está esperando a usted, a usted, papá, a usted, mamá, a ti, jovencito o jovencita. Les está esperando para mostrarles un mundo maravilloso, santo. Ustedes son templo de Dios. Él vive dentro de ustedes. Entonces, ¡qué hermoso es que a partir de hoy, quitemos la mirada hacia los demás, dejemos de criticar y miremonos nosotros mismos. No para criticarnos, amigos, sino para descubrir ese tesoro. Dios vive dentro de usted. Usted y yo somos templo de Dios. Amén. Amigos, amigas, vamos a escuchar un ejemplo sencillito, pero que nos va a ayudar mucho. Un señor, que hablaba con un grupo de gente, tomó una hoja grande de papel blanco, y justo en el centro dibujó un punto negro. Levantando la hoja de papel ante el grupo, preguntó, ¿qué veía? La respuesta fue unánime. ¡Estamos viendo un punto negro! El señor siguió preguntando, ¿y qué ven además del punto negro? Todos le respondieron que no veían nada más. En ese momento, el hombre extrañado respondió, Y ustedes no están viendo lo más importante. Lo más importante es la hoja que tengo de papel en blanco. La hoja que tengo de papel en blanco. Amigos oyentes, ¿cuántas veces nosotros nos fijamos nada más en el defecto, en el error, en aquella palabra maldicha que pronunció una persona? Y de una vez, nosotros nos formamos un concepto sobre esa persona. Y no nos fijamos en lo buena que es esa persona, en los detalles, en las obras de misericordia. No nos fijamos en las cosas buenas que hace. En su propia casa, papá, mamá. ¿Cuántas veces usted, qué está mirando allí? ¿Sólo los puntos negros del esposo? De la esposa, del hijo, del vecino también. Vamos a orar un momentico, pidiéndole a papá Dios que nos ayude a ver lo que vale su esposa, lo que vale su esposo, sus hijos. Padre celestial, perdona a cada uno de estos papás y mamás. Perdóname a mí también por fijarme solo en los defectos, en las caídas de cualquier persona de mi familia o no de mi familia, de nuestra familia. Perdona a cada mamá que solamente se ha fijado y le ha repetido y quizás se ha desilusionado de su esposo por dos o tres errores que cometió y no ha visto tantas cosas buenas que él hace. Perdona, Padre celestial, a aquel papá que le sucedió lo mismo, que solo miró los errores de su esposa, que hasta se fue de su casa y no se fijó en todas las cualidades, en esa hoja blanca, hermosa, de cualidades que tiene ella. Perdónanos, Señor, por quizás estrechar nuestra mirada hacia lo negativo y no ampliarla hacia las cosas buenas. Perdónanos, Señor, danos la gracia de rectificar, de comenzar en este momento una actitud nueva, una vida nueva, a fijarnos solamente en lo bueno y lo negativo, entregártelo a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Amén. En vivo las 24 horas, 24 horas, el guardián de Israel no duerme, 12 años, y seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Y amigos, amigas, pedimos la bendición a Dios y a la Santísima Virgen para escuchar las enseñanzas que Él nos envía a través de los cuentecitos también de situaciones de la vida. Vamos a escuchar. Llegó a una empresa un nuevo gerente. Inmediatamente el primer día, Doña Flora se fue hasta la gerencia y le dijo que ella quería hablar con él. Y le dijo, Jefe, usted no se imagina lo que me contaron de Juan, ese muchacho que trabaja aquí. No llegó a terminar la frase porque el jefe la interrumpió. Pero, perdone, Señora Flora, quiero hacerle una pregunta. Lo que usted me va a contar ya pasó por los tres filtros. ¿Filtros? ¿Cuáles filtros? Bueno, mire, yo traigo una táctica muy buena. Voy a decirle. Para estos casos yo uso unos filtros. El primer filtro es el de la verdad. Señora Flora, ¿usted está segura de que lo que me va a contar es absolutamente cierto? Contestó la señora Flora. No, no, no. ¿Cómo podría estarlo? Yo sé lo que me contaron. Y el jefe le dijo. Entonces, señora Flora, su historia, lo que usted me trae, para comentarme, ya pasó por el primer filtro. Vamos al segundo filtro que se llama el filtro de la bondad. Lo que usted me va a contar es algo que le gustaría que los demás empleados dijeran de usted. Dijo la señora Flora, ¡Claro que no! ¡Dios me libre! Entonces, la historia ya pasó el segundo filtro, señora Flora. Nos falta el tercero, que es el de la necesidad. ¿De verdad usted cree que es necesario que me cuente eso que trae en su mente? Y la señora Flora, ya más cansada, dijo, ¡No, no, no! ¡No, no! Yo creo que ya no es necesario que se lo cuente. Y la señora Flora pidió permiso y se retiró de la oficina del nuevo jefe que estaba llegando ese día. ¡Qué importante, amigos! ¡Qué importante es cómo ponerle un filtro a lo que hablamos! Y hay algo que es maravilloso. Yo pienso que resume los tres filtros. Y es Jesús. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? No hay que decir todo. Vamos a confiarnos en Dios. Todo no se debe hablar. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Si usted se entera de algo, de su vecino cometió un error o está en pecado, Jesús no, no señaló a nadie. Pregúntele, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Acordémonos de esa palabra tan hermosa del Evangelio de San Juan, capítulo 8, cuando le llevaron a Jesús a esa mujer que era una pecadora y era verdad. Y Jesús no la condenó. La ayudó. La perdonó. Una cosa si le dijo, vete, yo te perdono. Vete, pero no peques más. Es decir que si nosotros hemos cometido, ustedes y yo, este error, pues hasta hoy vamos a hacer una buena confesión. Y de ahora en adelante, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Amén. Y amigos, amigas, vamos a escuchar una palabra que nos sirve mucho para este tiempo tan especial y para todos los tiempos. está en el Antiguo Testamento, en el libro de Cirácides o Eclesiástico. Dice Papá Dios, Hijo mío, no reprendas a nadie cuando le hagas un favor. No acompañes tus favores con palabras amargas. ¿No ves que algunas palabras causan tristeza? No acompañes tus favores con palabras amargas. No reprendas a alguien cuando le hagas un favor. No causes tristeza cuando das un regalo. Palabra de Dios, Libro del Eclesiástico o Cirácides, Capítulo 18, Capítulo 18, Antiguo Testamento. Dice, comienza en el verso 15, pero en el verso 18 dice, El insensato echa a perder una obra buena con sus palabras negativas y el regalo de un hombre brusco hace que se llenen de lágrimas los ojos. Palabra de Dios. Vuelvo a repetir porque esta palabra es hermosa y muchas personas en la calle a veces se encuentran conmigo y me preguntan por esta cita bíblica. ¿Dónde está? Libro del Eclesiástico o Cirácides o Cirácida, Antiguo Testamento, Capítulo 18, Verso 15. Hijo mío, no reprendas cuando hagas un favor. No acompañes tus favores con palabras amargas. No causes tristeza cuando le das un regalo a alguien. Porque dice, la persona que es brusca, puede ser una mujer o un hombre, cuando da un regalo, hace que se llenen de lágrimas los ojos. ¿Cuántas veces un niño tiene que abrir un regalo con las lágrimas? Las lágrimas mojan el papel del regalo, porque el papá que se lo dio o la mamá lo regañó. No vaya a dañar los zapatos. No vaya a dañar ese balón. Usted todo lo daña. Usted es muy desordenado. Amigos oyentes, vamos a orar un momentico. Vamos a pedirle a papá Dios que nos ayude a dar con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Vamos a orar. Padre Misericordioso, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos das a entender y nos avisas cuando nos equivocamos. También nos muestras cuándo es que debemos detenernos para no equivocarnos. Señor, ayúdanos a dar un regalo o lo que sea con alegría, sin regañar a nadie. Danos esa gracia de sonreír cuando vamos a ayudar, de servir con alegría, sabiendo, Señor, que cuando le ayudamos a otro, te estamos ayudando a ti. Amén. Radio Natividad 101.7 FM Compañía Perfecta Amigos, qué alegría continuar con estas enseñanzas que Dios nos quiere dar a través de unos ejemplitos muy sencillos. Dos ángeles procuraban hacer el bien por el mundo y al ver a los agricultores que volvían a casa después de un día de trabajo, tuvieron una idea. Los ángeles dijeron, vamos a dar 15 minutos de poder a esos dos hombres. Todo lo que digan de aquí en adelante se hará realidad. y así lo hicieron. Tocaron con sus manos invisibles las cabezas de los dos hombres y se pusieron a observarlos. Unos pasos después, los agricultores se separaron y siguieron por caminos diferentes. Uno de ellos, después de algunos metros, viendo una bandada de pájaros que acababa su sembrado, dijo, por favor, hermanos pajaritos, no hagan eso. No se coman mi plantación. Necesito que mi sembrado crezca y produzca muchos frutos, porque yo de este sembrado saco mi sustento, el pan que le doy a mis hijos y a mi esposa. Inmediatamente admirado, el campesino vio crecer el sembrado, corrió a su casa ansioso a contárselo a su esposa, pero al abrir la puerta, la tranca que estaba colgando cayó sobre su cabeza y él exclamó, ay, qué descuidado soy, yo cuando tenga dinero voy a reformar toda la casa para darle más comodidad a mi familia. y en un segundo apareció delante de él una casa maravillosa. Asustado, se sentó en el sofá, pensando que tenía alucinaciones y en ese momento oyó una petición de auxilio que venía de afuera. Compadre, compadre, ayúdeme, estoy perdido, compadre. Era su compañero que le decía entre sollozos, mire, yo no sé qué ha pasado. Cuando nos separamos usted y yo y me fui a mi casa, vi una bandada de pájaros que atacaba a mi sembrado y con un gesto de rabia les grité, otra vez atacando a mi sembrado, ojalá que se seque todo para que se mueran de hambre. Y en el mismo instante vi que mi sembrado se secaba y creyendo tener visiones corrí a casa y al abrir la puerta la tranca que estaba colgada cayó sobre mi cabeza. Entonces ya nervioso y con rabia grité, ¿por qué no se quema de una vez esta casa que se cae a pedazos? Y en un momento una gran llamarada destruyó mi casa. Ahora estoy en la ruina. Los ángeles ante todo aquello decidieron que desde aquel momento darían quince minutos de poder a todos los seres humanos sin que ellos sepan cuándo va a ocurrir esto. ¡Qué hermoso ejemplo! Pensemos en esto. ¿Cómo son sus palabras, papá? ¿Qué pronuncia usted, mamá? Joven, ¿tú qué pronuncias, mi amor, jovencita? Son palabras de ánimo o de desánimo o palabras de rabia. Son palabras de prosperidad o palabras de necesidad o de miseria. Son palabras de salud o palabras de enfermedad. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver cada uno cómo estamos hablando. Si usted habla bien, usted tiene bendiciones. Eso es bendecir. Bendecir es decir bien y maldecir decir mal. Entonces, vamos a revisar con la ayuda del Espíritu Santo y vamos a recibir puras bendiciones. Amén.